buenas chavales bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a la sección de juegos añadidos a la plataforma de game pass para pc bueno en esta ocasión a día 9 de agosto acaban de añadir el juego limbo un juego que bueno que soy de plataformas mini puzzles ambientado un gráfico con gráficos blanco y negro un juego que bueno que se recuerda así un poquito como el juego este de another world hace ya bastantes años juego que jugué hace muchos años también y nada chavales dura muy poco en las tres horas más o menos 34 horas luego se le puede echar un peso de 103 megas muy poquito y un juego que para mí la verdad que tiene muy buena pinta está bastante chulo juegos que a mí me hacen recordar viejos tiempos y nada chavales sin más vamos a pasar al trailer así que nada hasta ahora en vez que se usan los reglajeos pero después se usen los trabajadores que quieren ver los los todos nuestros partenos se desecran de la romana un nuevo nivel de la ciudad y limbozado la romana estaba en el amor y se desecran de la romana un nuevo超ó la parte de la romana y el malo y la romana y el un mes de Biggaron y el granos y el granos y el granos suite Bueno chavales, pues ya lo habéis visto Un juego que la verdad que llama mucho la atención A mi me encanta lo que es el ambiente misterioso que tiene El sonido está bastante chulo, está muy bien Me ha encantado esto de lo de la araña Habéis visto que tienen ahí unos cuantos mini puzles Para pasar y la verdad que es un juego para probarlo y pasártelo en una tarde Y nada chavales, pues ya sabéis aquí lo tenéis en Game Pass para PC Y nada pues creo que no tengo nada más que decir Pues han edido a día de hoy, 9 de agosto, ya sabéis Lo podéis jugar en 3-4 horas Y poco más chavales Ya sabéis, si os gusta esta sección, si os gusta el canal, si os gusta el contenido que voy subiendo Dar un buen like, no olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones Y nada, nos vemos en el siguiente gameplay O esta sección Un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!